¿Quién es el responsable de semejante calumnia contra las mujeres de esta casa? ¿Quién es el bandido que se le ha ocurrido decir... Mi propia novia, tío Ali. Jade. La que me querían hacer pasar por buena. Tuvo remordimientos y me lo confesó todo. Jade. La misma. Se lo juro tres veces. Fue ella quien lo llamó. Y le contó uno a uno los defectos que tiene. La que me dieron a mí debe tener defectos también. ¿Quién? ¿Qué podemos esperar? Déjame entender. Zoraida. ¿Jade llamó a Zahid? No sé, no sé. Ya la... Hazla venir. A Jade y a Latifa. Que se presenten aquí de inmediato. Sí, señor. No, no hace falta que llame a nadie, tío Ali. Lo único que queremos es que nos devuelvan nuestro dinero. Solo eso. Un momento. Yo he sido injuriado. Y yo no hago chantajes. Yo no miento. Yo no digo mentiras. Mi palabra vale tanto como todo el oro del mundo. Puede ser. Pero la confianza cuando se rompe, se rompe. Y se rompió. Te estoy diciendo que todo eso es mentira. Aunque fuera mentira. Su sobrina demostró que no tiene el comportamiento para casarse con mi hermano. ¿Dirigirse a un hombre de esa manera y contarle las cosas que le contó? Ala. Javi, Betio Ali. ¿Nos mandaste a llamar? ¿Cuál de las dos llamó a Zahid? ¿Quién es responsable de una broma tan pesada? ¿O fueron las dos? ¿Qué broma, tío? Claro que si se trata solamente de una broma. Zahid. ¿Cuál de las dos? Fui yo. Le tengo una propuesta. Que nuestra hermana Nacira revise a las muchachas. para tener la certeza de que fue solamente una broma. Me parece justo. Que preparan a las muchachas para que la Nacira las examine. Tú ve con ellas, Zoraida. Y ahora veremos quién tiene que pedir perdón a quién.